Pablo, ¿cuánto tiempo se demoró como para que el Club San Jorge pueda incursionar en el inmobiliario? Y la idea del inmobiliario lo veníamos teniendo hace bastantes años, lo que pasa que bueno, es una actividad que como todas, hay que empezar a entenderlas, analizarla para después lanzarse. Pero desde que empezamos a hacer bosquejos de esto, pasó un año y medio, previa pandemia en el medio también, que lógicamente nos demoró un poco, pero fundamentalmente porque fuimos cambiando de idea o de visión y bueno, se hicieron creo que terminamos haciendo cuatro proyectos y este es el que nos pareció el mejor y el más oportuno para el momento. ¿Comienza en enero 2022, pero comercialización que arranca a partir de ahora? Así es, comienza a partir de enero, los departamentos se van a hacer sí o sí, no se van a demorar, independientemente de si se venda o no se venda un departamento, los ocho departamentos se van a hacer, porque bueno, el Club, esa era una de las condiciones que queríamos tener y darle tranquilidad a la gente de que una obra que se va a terminar. No depende de los aportes individuales de cada uno. Pablo, ¿potencialmente ya interesados? Sí, la verdad que sí, 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 esperamos que, la idea es que haya otro bloc, espejo, que usa casualmente la misma calle de ingreso a los garajes y en función de eso, por ahí, las otras partes, ver si por ahí hace falta cosa más grande, más chica o seguir repitiendo lo mismo. ¿Las expectativas son buenas? Sí, la verdad que sí, tenemos buenas expectativas, es más, la idea del Club es que cuando uno logre acomodar esto y logre formar toda la unidad de negocio, porque esto lo va a administrar el Club, lo va a atender el Club, lo va a manejar el Club, podamos replicarlo en algunas otras ciudades y generar, como dijimos siempre, una fuente de negocio constante en el tiempo. Esto lo va a comercializar y lo financia el Club a través de una de sus sociedades anónimas. Así es, 100% del Club, cumpla más ingenio, fueron los encargados de hacer el proyecto, son los encargados de la dirección de la obra, pero la administración es 100% del Club. ¿El monto en pesos? Te lo debo, te lo debo porque por ahí estaba... No pregunto el monto, digo, el monto a pagar, el desembolso es en pesos. Ah, es en pesos, se fijó un valor en pesos y eso se va a ir, de acuerdo a las cuotas que vos quieras, se ajusta con el índice de la construcción. No hay ni tasa ni nada de eso, solamente por el ajuste... Una referencia del otro servicio que están presentando, que es la digitalización de archivos. Eso también empezó como una necesidad nuestra y cuando se armó todo, se vio que había lugar, espacio y había gente que lo había hecho de muy buena manera y todos sabemos que hoy para las empresas guardar papeles y digitalizarlos es un enorme trabajo. Así que también en eso hemos tenido tres o cuatro pedidos de empresas grandes, empresas referentes de la zona y bueno, creemos que también va a lograr un servicio más. Seguramente no va a ser la gran fuente de ingreso, pero yo siempre digo que a las localidades las hacen grandes las instituciones y uno no solamente puede pensar en el club, sino también tiene que pensar en San Jorge y en lo que puede dar a la zona. Pablo, ¿ese servicio ustedes ya lo están haciendo, digamos, con toda la documentación propia del club? Lo nuestro ya está todo terminado y se estaban a punto de cerrar un par de empresas para empezar a digitalizar. ¿Y es una ambición de llegar a empresas de la zona también? Sí, sí, sí. Casualmente las dos empresas que están más cerca, Paque, que se está hablando, no son de San Jorge y una empresa, por ejemplo, solamente pide digitalizar. Trae la papelería, la digitalizas, se la ordenás y se lleva a la papelería. Y la otra, bueno, con alquilar también el espacio para guardar la papelería. ¡Gracias!